Y vamos a Colombia porque tras sobrevivir a los horrores de la guerra, un exmilitar se ha convertido en todo un ejemplo de superación para sus compañeros. Vamos con Carolina Gómez que también nos cuenta la historia de este hombre. Si volvieran a ser, volvería a ser soldado de la patria. Una convicción de acero, así parece ser el proceso de resiliencia que ha llevado al teniente Cristian Afanador de 28 años a recuperar su vida. Luego del fatídico 22 de noviembre del 2021, en el que el horror de la guerra se le puso enfrente e intentó doblegarlo. Tiene una operación ofensiva llamada November y estamos en una infiltración pestre, estamos haciendo una operación contra el clan del Golfo. Dice que cuando estaban regresando del operativo en el Chocó, replegando las tropas, pisó una mina antipersonal que le destrozó su pierna izquierda. Ese día cuando yo lo pisé todo se puso oscuro. Aún así la inclemencia de la guerra, a pesar de sus graves heridas, se ensañaba con él. El enemigo permanecía cerca, por lo que no pudo quejarse ni un poco de su insoportable dolor. Tocaba estar en silencio porque estábamos rodeados, eran aproximadamente 60 personas que estaban. Nosotros teníamos que tener la cautela de que yo me ponía a hacer ruido, a gritar del dolor. Simplemente nos podían copar y podían matarnos a todos. Luego de cuatro eternas horas pudieron solicitar ayuda y comenzó su otra batalla, volver a ser el mismo aguerrido soldado. Y logró convertirse en un nadador paraolímpico destacado e imparable en el cumplimiento de sus sueños y los de su familia. Me siento muy orgulloso de la forma, la titube y que por él nosotros también nos dio vida. Ahora es director de la Liga de Deportes de Discapacidad de las Fuerzas Armadas de Colombia. Dice que a través de su fuerza física y mental busca inspirar a otros a superar sus propios desafíos. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV.